¡Muy buenas a todos y que tal estáis! Bienvenidos a un nuevo vídeo de SISKREVMIRACHI Estamos en el monasterio de las vírgenes y... Sin... Sin presiones, sin presiones, sin presiones... ... ... ... ... Ok, me ha gustado ese fardo de heno para caer que estaba en el otro lado, por supuesto. ¡Vamos! Chicos y chicas, no me cae bien, así que vamos a alejarnos del pelín. Vamos hacia la atalaya de hoy y a continuar con la aventura... ...que la verdad es que es bastante interesante ver cómo encontramos pasadizos sin salida. Cada día está más interesante, está más guay, está más chula... ...encontramos rincones más bonitos... ...y poco a poco seguiremos avanzando, progresando... ...tenemos tres puntos de habilidad que deberíamos gastar... ...y voy a gastar ya, ¿por qué no? ...y de hecho... ...¿podemos mejorar esta? No... ...esta es la que podríamos mejorar ahora... ...la mejoraremos... ...el atuendo ya lo tenemos mejorado... ...me hace un talismán... ...no sé qué hace el talismán si es que hace algo... ...ese concretamente... ...no hace nada... ...y daga se ha conseguido una... ...esta da 30-30... ...36-21... ...los desbios infligen daño de defensa... ...y cuchillos a poca distancia... ...golpean más... ...pues me voy a poner esta... ...por qué no... ...y esta la puedo subir... ...vale... ...muy bien... ...y habilidades... ...a por qué quiero ir... ...capacidad extra de herramientas... ...para poder tener una más... ...es interesante pero... ...por el momento no... ...creo que voy a ahorrar para el maestro del hurto... ...porque me gusta mucho... ...ir por ahí robando... ...y tener esa posibilidad... ...pues merece la pena ¿no? ...venga vamos a hacer la tabla ya... ...pues un capítulo más... ...y ya van 8 capítulos... ...y seguimos sin ver más sobre... ...William Miles... ...y el presente... ...ni lo vamos a ver... ...yo de verdad... ...es algo que... ...que no... ...no entiendo sinceramente... ...o sea... ...no sé por qué no hay... ...absolutamente nada de... ...del presente... ...en el juego... ...buah... ...va a costar subir ahí... ...que flipas... ...es lo que te diría... ...si hubiera que subir... ...pero como no hay que subir... ...pues... ...bueno... ...subimos... ...o no subimos... ...si subo fácil... ...subo... ...bueno... ...venga... ...es que ver una cúpula... ...con un chisme de estos... ...y no subirse... ...esto podría ser perfectamente... ...el atalaya... ...pero bueno... ...pues chicos y chicas... ...sinceramente me... ...no sé... ...me parece un poco triste que... ...que en estos... ...escenarios... ...en estos paisajes... ...haya tan poca vida animal... ...por mucho que sea el desierto... ...yo que sé... ...incluso... ...méteme escorpiones... ...méteme... ...algo más aparte de escarabajos... ...en las tumbas... ...siento que le falta algo... ...camellos... ...hay algún camello... ...algún caballo por ahí perdido... ...alguna gacela de repente... ...pero en general hay pocas cosas... ...yo creo... ...en general hay pocas cosas... ...vale pues... ...esto he hecho... ...esto he hecho... ...vamos a ir a por el botánico directamente... ...de una... ...no me lo pienso... ...no sé cuántos contratos secundarios haré... ...si haré todos... ...haré... ...cuántos... ...no sé si habrá infinitos... ...no lo creo... ...pero quiero aprovechar al máximo... ...lo que ofrece Mirage... ...vamos a aprovechar que es un juego... ...más corto que los anteriores... ...y vamos a... ...a ser nosotros los que le demos ese plus... ...y esa duración extra... ...que seguro que se merece... ...así que seguiremos disfrutando de... ...de Mirage... ...pues una... ...una temporada ¿no? ...luego también tengo... ...otras cosillas preparadas... ...sé que... ...Assassin's Creed... ...eh... perdón... ...Ratchet & Clank Gladiator... ...fue un juego que os dije que iba a traer... ...pero lo intenté... ...y de verdad... ...se ve tan horrible... ...tan mal... ...que me da esta... ...pene y vergüenza traerlo... ...y God of War... ...se le quería traer la trilogía original... ...pero tampoco encontré... ...¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ...¿qué haces? ...¿qué haces? ...¿qué haces? ...¿qué haces? Bueno, encima con el gordo, ¿sabes? Necesito tu ayuda, amiga... ...bueno, mi gata quería salir... ...y ahora quiere entrar... ...pues no va a entrar... ...¿no escucháis como araña en la puerta? ...seguro que lo escucháis... ...y está meullando... ...¿la dejamos pasar o qué? ...es que no quiero levantarme... ...porque me voy a levantar... ...¿y qué va a hacer la gata? ¡Salir corriendo! ...a la comida... ...pero hombre, márcalo... ...mi amiga águila... ...hay unos cuantos, eh... ...madre, amor hermoso... ...¿más guardias? ...lo que quieras, eh... ...vale... ...creo que deberíamos ir primero... ...por los del otro lado, sinceramente... ...creo que voy a ir... ...tranquilamente a este sitio... ...además evita que te detecten... ...pero no es justo, tío... ...si no he empezado... ...si no he entrado... ...no me toques los pies... ...no me lo puedo creer... ...pero bueno... ...que no me ha visto... ...que no he hecho nada... ...que asco, te lo juro... ...no me lo puedo creer... ...qué maldita mierda... ...de verdad... ...ostras... ...que absurdo... ...te lo juro... ...que maldito absurdo... ...que maldito absurdo... ...vamos... ...fracasar una misión... ...por esa mierda, de verdad... ...venga, me han vuelto a ver... ...claro que sí... ...vamos a seguir corriendo al pilla a pilla... ...vamos a seguir haciendo el inútil... ...venga... ...chócate con un palo... ...claro que sí... ...vamos a hacer más el capullo... ...si es que... ...me da igual... ...puedo cargar la partida... ...ya está... ...venga... ...me voy a cargar... ...que sé... ...que pesada la gata, tío... ...entras o no entras... ...no, no... ...es claro... ...cuando va a la puerta... ...yo que sé si la gata quiere ir al baño... ...no sé... ...ya me lo dice una vez... ...no sé quién estaría en ese vídeo... ...y quién se acordará... ...pero me cago... ...delante de la puerta... ...porque no le abrí... ...para ir al baño... ...no me lo puedo creer... ...¿en serio? ... ...me vas a hacer... ...espera, espera, espera... ...me vas a hacer fracasar la misión... ...pero si no estoy ahí... ...¿y si voy a otra? ...¿y si voy a otra? ...¿qué? ... ...o sea... ...ya me la... ...ya me la has dado por fracasada... ...o qué? ...sí, sí... ...o sea... ...me la he dado por fracasada... ...que le he muerto... ...por culo, tío... ...o sea... ...tira por ahí... ...me vas a dar fracasada... ...jo con los autoguardados... ...a ver... ...no, es que todo lo que ponga el botánico... ...va a ser fracasada... ...porque me han visto en la puerta... ...en la puerta, ¿sabes? ...en la puerta, perdone... ...que no podía pasar por ahí... ...no soy un ciudadano libre... ...te acuchillo el cuello, tío... ...a mí me da igual... ...o sea... ...no me importa que... ...no conseguir hacer lo perfecto... ...pero no me importa hacer lo perfecto... ...si ya la he empezado... ...si no he hecho nada... ...¿dónde estás contando? ...¿dónde estoy? ...bueno, por lo menos estoy aquí... ...pesadilla, tío... ...la obsesión... ...ahora llego y te imaginas... ...que me lo han dado también como perdido... ...bueno, pues chicos y chicas... ...llevamos... ...ocho minutos... ...para una atalaya... ...un fail... ...un fracaso... ...y una basura... ...todo iba demasiado bien para ser cierto... ...la verdad es que hasta ahora no habíamos tenido tampoco nada raro... ...nada malo... ...en fin... ...había ido todo más o menos guay... ...pero lo que no consiento es que se me fracase una misión por... ...pasar por delante de una puerta... ...ni de coño... ...o sea... ...pero solo faltaba eso... ...vamos... ...pasar por delante de una puerta... ...na vas a fastidiar... ...pues podría... ...otra vez... ...tú es que ese pesado, tío... ...ven, ven... ...que te vas a enterar... ...pesado... ...ven, ven... ...sal de ahí de la vista... ...pesado tú... ...toma, te mato... ...mátalo pero con ganas, ¿eh? ...que eres tú, amigo mío... ...mira el gordo cómo se va... ...el gordo sabía lo que se venía... ...vale, pero aquí va a ser muy difícil, ¿eh? ...hacerlo sin que me detecten... ...es que hay mucho guardia... ...y es una misión de... ...revisar varias cosas... ...o sea, tenemos que buscar varias pruebas... ...ese es el problema... ...que no es ir a por algo en concreto... ...me gusta que cuando se queda quieta... ...se queda quieta, ¿sabes? ...no como... ...en otros juegos que le dabas a clic derecho... ...y se ponía por allá... ...a seguir... ...bueno... ...el gordo dónde está... ...sirva, sirva gordo... ...el cielo gordo no quiere venir... ...que eso puede... ...mola... ...quiero matar al gordo... ...pero me da cosa que me vean los otros... ...hay muchos... ...debería empezar por arriba... ...no sé qué estoy haciendo... ...yo me da tanta rabia este... ...que quiero matarlo... ...casi me vení... ...pero no... ...bueno, y... ...una vez muerto el gordo... ...vamos al tejado... ...y si llamo a mercenarios... ...¿qué está haciendo este? ...¿qué está haciendo este? ...uno menos... ...uno menos... ...uno menos... ...vale... ...verdad que tienes bastantes sitios para esconderte... ...eso sí... ...eh... ...iba a tirarle eso... ...pero... ...malgastar... ...una lista de lo que contienen estas vasijas... ...me lo pondría más fácil... ...vale, ese no lo he visto... ...ese es el problema... ...que a veces no lo ves... ...debo tener cuidado... ...el contenido de estas vasijas... ...podría ser mortal... ...ya veo, ya... ...igual deberíamos buscar antes una lista... ...no... ...no pienso buscar en el casco hasta que encuentre esa lista... ...necesito esa lista... ...me estoy quedando tonto, tío... ...este califano siente respeto por el arte de la medicina... ...amegazar a los estudios... ...la lista estará ahí en el medio... ...supongo que sí... ...vamos para acá... ...para matar a este... ...perfecto... ...no sé si me estoy dejando a alguien... ...ahí hay otro en un tejado... ...que podría ser un problema... ...observemos el panorama... ...ahí me está dejando a otro... ...ahí me está dejando a otro... ...ahí hay uno que no sé qué hace... ...ahí hay otro que... ...tah... ...no sé dónde está la lista... ...esa de la que hablan... ...esa de la que hablan... ...tengo que matar a ese de ahí... ...me la está liando... ...ah... ...ah... ...dónde estará... ...la vasija... ...ahí se coge... ...vale... ...yo sigo a lo mío... ...es que hay algunos... ...a los que tienes que matar... ...sí o sí... ...para poder avanzar... ...pero vamos que no sé... ...el botánico... ...imagino que será el que está ahí dentro... ...sabes... ...que voy a matar a este... ...pero es que hay uno... ...en el fondo... ...al que tengo que matar... ...guíame... ...en esta casa a lo mejor... ...está la pista... ...acaba... ...ayuda... ...ayuda... ...asesino... ...esto no me gusta... ...estoy matando a todos... ...o sea... ...creo que he matado absolutamente a todos... ...puerta bloqueada... ...vale... ...creo que he matado... ...literal... ...a todos... ...aquí dentro... ...creo que deberíamos... ...intentar entrar... ...que es que... ...o sea... ...esta lista... ...no es que no lo puedo agarrar... ...tiene que haber una lista... ...no... ...debo entrar por aquí... ...tíos... ...por dónde puedo entrar esta casa... ...para... ...saquearla... ...no tiene... ...una entrada... ...por arriba... ...por abajo... ...esta puerta... ...estará bloqueada también... ...madre mía tío... ...está todo bloqueado... ...no puedo creer... ...por qué la lista no está marcada tío... ...me tengo que intoxicar con todo... ...no puedo entrar a esta casa... ...de una manera... ...no es tan difícil entrar a una casa... ...por favor... ...por la ventana... ...pues a ver si ahora encontramos la... ...la listita... ...sabes... ...tiene... ...lo que tiene son gatos... ...y otra vez... ...el emblema este... ...el emblema que no tengo... ...pues nada... ...yo no veo lista... ...el botánico tiene una lista... ...en los lugares donde guarda las muestras... ...¿y dónde está el maldito botánico? ...porque como la lista está ahí... ...entonces qué nada... ...¿sigo cogiendo a lo loco o qué? Esta muestra servirá... ...debo tener cuidado... ...el contenido de estas vasijas... ...podría ser mortal... ...bueno... ...si te quedas en el humo... ...seguro que es mortal... ...esto no lo he visto... ...esto no lo he visto... ...debo tener cuidado... ...el contenido de estas vasijas... ...podría ser mortal... ...oh... ...oh tío... ...deja de... ...si dura esa cosa tío... ...aquí tiene que haber algo... ...lo ves... ...pues nada... ...me la voy jugando... ...no hay otra cosa... ...lo he visto una maldita lista... ...y lo he mirado todo... ...este califano... ...siente respeto... ...por el arte de la medicina... ...amenazar a los estudiosos... ...creo que daban las de aquí arriba... ...no... ...es que literal... ...he mirado por todo... ...no fastidies... ...no he visto ninguna lista... ...el botánico tiene una lista... ...pero vale... ...es que tenía que haber ido... ...a un jardín botánico... ...pero si hay una cruz ahí... ...ya tengo todas las muestras... ...necesarias... ...voy a entregarlas... ...había una maldita cruz tío... ...cárate... ...a ver si me vas a detectar... ...tú lo último... ...muevo... ...a ver si el último me va a ver... ...a ver... ...como tenía que venir aquí a atravesar... ...quién pensaría en buscar estas muestras... ...en un macetero... ...sólo los que lo saben... ...un acabado perfecto... ...bueno pues... ...acabado perfecto... ...20 minutos para una misión secundaria... ...perfectísimo... ...vale... ...pues esta misión... ...hecha... ...eh... ...seguimos avanzando... ...vamos a ir a... ...esta... ...ok... ...es de... ...reunirse... ...o sea... ...esta es misión principal... ...pues vamos, ¿no? ...pues vamos a una nueva guarida, ¿no? ...muchas gracias... ...mi espada a tu servicio... ...venga... ...yo si no veo algo cerca... ...yo ahora es que paso... ...bueno, me estoy desviando por el cartel... ...porque tampoco... ...es plan de ir corriendo ahí... ...debo deshacerme de esto... ...a lo loco... ...y a 50 metros... ...no voy a rechazar la esquirla esa... ...veo ahí a un miembro de los Zavin... ...debería investigar... ...espera... ...es un asesino... ...para qué... ...para otra esquirla... ...interesante lo acabo de ver... ...miren cómo se ha quedado esto... ...os acordáis que esto... ...lo hicimos nosotros, ¿no? ...pues vamos a llevarnos el cofre... ...ya que estamos... ...coma, te veo yo también... ...voy a morir, voy a morir... ...ostras, qué pesa con esto, ¿no? ...acabamos... ...gracias... ...pues es que... ...la última vez que pasé por aquí... ...estaba escapando... ...y no vi... ...los escombros... ...porque vamos... ...entiendo que en los escombros... ...está el cofrecito... ...estoy quemado... ...con poca salud... ...que no me llevo el cofre... ...una daga... ...perfecto... ...ahora ya podemos irnos... ...che que vamos descubriendo cosas... ...a medida que los guardias van a estar... ...eh, tranquilo... ...estoy muriéndome... ...como para hacer una misión ahora... ...tengo media vida... ...no tengo ninguna... ...medicina... ...y ahí vamos... ...tranquilamente... ...che que la vamos encontrando... ...a... ...poco a poco, ¿sabes? ... ...por cierto, la daga que acabo de conseguir... ...es buena... ...esquivar con éxito... ...rellenar resistencia... ...ah... ...no está mal, eh... ...pero prefiero que mis cuchillos... ...arrojados sean más duros... ...y además lo podemos mejorar... ...y efectivamente, pues... ...a ver, si todo van a ser espadas... ...y dagas... ...viniendo de... ...Valhalla... ...Odyssey... ...Origins... ...Ostras... ...Eivor... ...Cassandra... ...Vayek... ...y las cantidades de armas... ...insanas que usaban... ...se te... ...queda un poco a poco, ¿no? ...eh... ...solo llevar esto... ...pero bueno... ...imagino que es lo que hay... ...¿cuánto costan las medicinas? ...me pilla de paso... ...estoy un poco... ...pelado... ...igual merece la pena... ...por evitar un susto... ...comprar unas medicinas, ¿no? ...a ver tú, señor... ...bien hallado... ...bien hallado... ...deja que... ...esto tengo... ...eso siempre viene bien... ...¿tienes equipo para arreglar? ...30 monedas, tío... ...es que es un huevo, o sea... ...eh... ...cuando robas, robas una moneda, ¿eh? ...tampoco te creas tú que robas aquí... ...na... ...prefiero morir... ...eh... ...prefiero morir... ...bien... ...ciudadanos... ...¿teméis que vuestros hijos se enfermen? ...¿os preocupa su bienestar? ...el caipa os anima a consultar... ...tiene pinta de estar por aquí la guarida... ...correcto... ...siempre estos tejados, ¿eh? ...esto se repite... ...guarida encontrada... ...espero que me cubren la vida, ¿eh? ...unos cuchillitos... ...elixires no tenéis por aquí... ...por dónde se entra... ...por aquí... ...bueno, nueva guarida... ...que también es viaje rápido la guarida... ...eso está bien... ...por ahí voy... ...eres más bajo de lo que recordaba, Basim... ...y tú aún no has crecido ni un mísero dedo, Rebeca... ...veamos... ...no estamos enemistados... ...no... ...pero nunca contuvimos nuestras fuerzas entrenando... ...Roshan me dijo que eres de la zona... ...en cierto modo... ...viví aquí una temporada antes de irme a Ambar... ...este lugar es igual que en los que solía vivir... ...los ricos se limpian el culo con las sábanas de los pobres... ...básicamente... ...esa es la karg que recuerdo... ...esta ya no es tu karg... ...Rebeca ha expuesto un distrito mancillado por la corrupción... ...más que de costumbre... ...dicen que los oficiales acosan con impunidad... ...y que retienen toda la mercancía... ...creemos que alguien tiene sometido el distrito... ...a ver si lo adivino... ...la orden... ...va a celebrarse una subasta... ...el Deirat al Mal... ...una exhibición de túnicas de seda... ...luciendo su vajilla de oro... ...lo esperable... ...pero se entra con invitación... ...es probable que uno de los objetivos acuda... ...consigo un pase para la subasta... ...y descubro quién está tras esto... ...Muntash... ...lo pillas todo al vuelo... ...¿te cuesta seguir el ritmo? Tal vez encontremos pistas... ...y rastreamos el problema hasta su origen... ...puedo enseñarte donde se cuece todo... ...estaré fuera cuando estés listo... ...muy bien maestra... ...vale... ...por cierto puedo mejorar aquí cositas ¿no? ...eh... ...quería ver una cosa antes de seguir... ...y era el tamaño del mapa... ...es que es pequeño... ...es que todo va a estar... ...centrado en Bagdad... ...la ciudad redonda... ...y es que... ...el mapa tampoco tiene mucho más... ...efectivamente... ...es más pequeño de lo que... ...de lo que recordaba... ...de lo que recordaba... ...de lo que pensaba... ...saludos... Bienvenido... ...bienvenido... ...que nuevos prodig... ...echa un vistazo... ...mmmm... ...puedo llevar... ...no, no puedo... ...este tiene lo mismo... ...es todo... ...mira tú mismo... ...a ver... ...puedo mejorar cositas... ...a ver... ...qué queremos... ...aumenta munición... ...duración... ...alcance... ...potencia... ...dosis letal... ...nube... ...el Berserker... ...es lo que quiero... ...el Berserker... ...es la clave... ...así que hasta llegar al Berserker... ...pues yo creo que la duración... ...de momento sólo puede dormir... ...la verdad es que... ...a los gordos les podría dormir... ...la verdad... ...no puedo... ...pillarme esto... ...hay que par... ...duración aumentada... ...vale... ...y este... ...ya puedo permitirme... ...el rango 2... ...vale... ...y quiero que... ...esto tiene Berserker... ...no... ...estabiliza a los enemigos... ...al sufrir daño... ...realiza un lanzamiento cargado... ...que aumenta el alcance del daño... ...y envenena... ...lo de envenenar es interesante... ...puede terminar de matar a los enemigos... ...además luego puedes combinarlo... ...con otras cosas... ...pero creo que... ...ahora mismo lo que tengo... ...es que hace más daño... ...así que voy a hacer que haga... ...aún más daño... ...sabes... ...para que si lanzo el cuchillo... ...el cuchillo mate... ...ya has mirado... ...he mirado... ...hasta luego... ...hasta luego... ...no me han curado... ...pero mando un elixir chicos... ...no tendréis otro elixir... ...vale... ...que estoy un poco... ...un poco pidiendo... ...vamos... ...no hay contratos nuevos... ...si es que lo tengo todo para hacer... ...se me ha acumulado... ...yo voy contigo maestra... ...estoy listo... ...vámonos... ...me he tenido una mañana dura de... ...de... ...creíste alguna vez... ...que volverías aquí... ...a Kar... ...no... ...pasé gran parte de mi infancia... ...en estas calles... ...con la única compañía... ...de ratas y cucarachas... ...que bien... ...algún recuerdo es bueno... ...la mayoría malos... ...los recuerdos... ...sólo son una distracción... ...la orden ha propagado su influencia... ...hasta el menor recoveco de Bagdad... ...y la ha convertido en su granja... ...eso cambiará... ...la responsabilidad... ...que descansa... ...sobre nuestros hombros... ...es grande... ...la orden... ...en ponzoña... ...Karg... ...y sólo nosotros... ...podemos evitarlo... ...¿qué tal se adapta... ...Rebeca... ...a Kar... ...no es amiga... ...de la política... ...pero tiene que cumplir... ...su misión... ...Karg... ...es un gusto adquirido... ...mercaderes... ...compitiendo... ...salvajemente... ...entre sí... ...la idolatría... ...del dinero... ...fragancias... ...sus habitantes... ...se pierden de buen grado... ...en su paraíso artificial... ...un paraíso... ...solo al alcance... ...de los más acaudalados... ...y a menudo... ...corruptos... ...ya aceleramos un poquito... ...y van a mover la cámara... ...porque está mi gata... ...encima de mi brazo... ...con las dos patas... ...o sea... ...estoy jugando con un handicap... ...como de costumbre... ...debo tener un brazo... ...super cómodo... ...a ver si os lo puedo enseñar... ...ahí está... ...mírala... ...hasta... ...sabe que la estoy hablando... ...y mira la cámara... ...qué guapa es... ...si es que es... ...la mejor gatita... ...eres la mejor de Erkin... ...si es que... ...cómo la vamos a querer... ...seguro... ...que yo... ...aquí la gata... ...vamos... ...está a tope... ...ahí puedo robar a alguien... ...pero... ...en otro momento... ...todavía no tengo la habilidad... ...de recuperar cuchillos... ...no... ...o sí... ...Karg... ...te recibe de nuevo... ...ah... ...el olor a especias... ...aún impregna el aire... ...la primera vez... ...que se gaste una vida... ...¿qué sentiste? ...a penas lo recuerdo... ...fue la de un hombre que conocía bien... ...antes de esto... ...antes de los ocultos... ...un amigo, un familiar... ...¿en verdad no lo recuerdas? ...mis recuerdos... ...están enterrados... ...a su lado... ...me negué a que su muerte... ...me acechase... ...del mismo modo... ...que su aliento... ...me acechaba en vida... ...no me voy a dejar... ...de finir por el pasado... ...por eso... ...ahora... ...no me considero... ...la hija de nadie... ...vamos que mato a su padre... ...si no aplacamos... ...nuestra tormenta interior... ...durante la vigilia... ...se nos lleva en sueños... ...como tú... ...y tu genio... ...o mi gata cabe... ...se pone más en mi brazo... ...y... ...ahora... ...el zoco... ...como dijo Rebeca... ...hace poco entraron... ...entropeló unos guardias... ...rompiendo botellas... ...y cajones... ...¿qué provocó esa agresión? ...lo averiguaremos... ...también dicen... ...que están requisando... ...artículos de importación... ...de la ruta del este... ...la ruta del este... ...creo que sé... ...quién puede ayudarnos... ...hace una eternidad... ...pero con algo de suerte... ...aún seguirá en activo... ...me alegraría... ...volver a verlo... ...la nostalgia... ...puede empañar... ...el presente... ...Basim... ...lo sé... ...sé que nada... ...permanece inmóvil... Si soy tu mejor alumno... ...ha pasado mucho tiempo... ...me pregunto... ...¿qué habrá cambiado por aquí? ...¿podría visitar primero... ...a un viejo amigo? Bueno... ...pues vamos a investigar... ...el bazar... ...bazar en el que... ...me recuerda... ...al bazar en los que estaba... ...Altair... ...Altair también estuvo... ...mira... ...punto habilidad... ...que nos viene perfecto... ...para... ...ser un maestro del hurto... ...perfecto... ...porque estoy intentando... ...conseguir esto... ...porque soy bobo... ...que sé... ...porque veo algo ahí en medio... ...y digo... ...lo tengo que... ...que conseguir... ...no puedo estarme quieto... ...hacemos una misión... ...cerca... ...bueno... ...esta puerta está bloqueada... ...pero ahí... ...dentro... ...de donde hay un... ...cofre... ...no sé si... que por aquí pueda entrar a ese sitio a ver... ¿puedo entrar? no, por supuesto no bueno, alguna entrada tendrá a ese sitio, no sé cuál, ni cuándo pero alguna entrada tendrá o apuros para afrontar el nuevo tributo a los puestos ser comerciante es duro vale, no sé qué hay que hacer exactamente hay gente de naranja, como que los guardias la han liado todo está destrozado, esos guardias no tienen compasión esto no es nada, ¿sabes lo que le hicieron al puesto de perfumes? y ahí los guardias tienen a gente, ¿sabes? estamos tardando demasiado tengo un asunto en otro lado y no me pagan lo suficiente por esto sin dinero no hay seguridad también podemos llevarnos el perfume como pago asalamu leikum no pintas nada aquí, ve desfilando quizá esto te libere de tus quehaceres tal vez lo hagas vamos a las pacifistas hemos trabajado duro muchachos a descansar esperate, sí, toma gracias ¿qué hiciste para que los guardias te agredieran de ese modo? no hice nada solo que ando escasa de dinero la vida de negociante es dura pero no tengo medios para pagar su tributo ¿tu género no tiene salida? sí, pero el dinero que nos piden ha ido aumentando cada día ahí está el problema ¿pero solo a ti o también a los demás? la mayoría de los que estamos aquí somos de fuera o no compartimos su fe nos cuesta sentirnos seguros en Karg se me ha retrasado un envío me temo que los guardias habrán revisado el género y los dromedarios deberían haber llegado con unos mercaderes que participan en el dairat al mal si me permites pedirte un favor amigo encuéntralos muy bien deberían estar en algún punto del camino que va a la puerta sur de Bagdad la puerta sur ya sabes tal vez los atrape en el abrevadero que hay en la ruta del sur gracias Sayidi el camino que sale por el sur de Bagdad veré si puedo encontrar a esos mercaderes extraviados si porque entrar a por ese cofre a ver tiene que haber alguna puerta que no se por donde sea osea para entrar a donde están los guardias y tal mira ahí está el cofre tiene que haber por aquí algo una puerta oculta o algo no se donde pero algo tiene que haber pero bueno centrándonos en lo que nos atañe quizás podemos hacer eso en otro momento pues podemos ir o aquí que está un poco lejos o copiar eso y hacer la misión de nuestro viejo amigo que está más cerca yo siempre investigando por si hay una manera de entrar a los sitios ¿dónde está mi amigo? ahí está ¡Mentiras! ¡Denunciaste mi cajón! ¿Chino? ¿Qué fragante infusión tienes hoy para mí, Kong? hasta que Luca no me devuelva la caja ninguna si has venido a comprar té puedo recomendarte varios ¡Kong! ¡Soy yo! ¡Basim! ¿Nishishuya? ¿Quién? ¿Basim? ¡No soy idiota! Todo el mundo dice ser conocido mío ¡Respóndeme! ¿Qué té le gustaba a mi Basim? Jengibre con algo de cúrcuma ¡Error! Basim no soporta el té ¡Guau, Basim! ¡Gorrión! ¡Mírate! ¡Vestido de punta en blanco! ¡Ven, ven! ¡Acompáñame a mi puesto y dejemos a este hombre vil! Kong nos va a dar contacto seguro Cuéntame, Gorrión ¿A qué te has dedicado estos años? ¡Madre mía! He ido de aquí para allá Tenía que... dejar Bagdad una temporada ¡Ah, la juventud! Háblame de ti, Kong ¿Qué has estado haciendo estos años? Lo que mejor se me da ganar dinero Últimamente con dificultad, eso sí Los guardias están en alerta máxima y ese mercader griego le ha cogido el gusto a denunciarme a la primera de cambio ¿Te matamos? Sé que espera que muera de inanición lo siento en mis adentros o aún peor que cierre mi negocio ¡Ah! Pero ahora estás aquí, Gorrión ¿Te acuerdas de la buena pareja que hacíamos? Échale una mano a un amigo por los viejos tiempos ¡Ah! ¡Por los viejos tiempos! Pero después tengo que hablar contigo Yo también necesito pedirte algo ¡Por supuesto! Cuando recuperes la apreciada caja de hojas que me han confiscado debe de estar por allí donde los guardias andando De acuerdo De acuerdo Pero luego tengo que pedirte algo Sí, sí Sí, por supuesto Hay cuatro guardias No tienes nada que hacer aquí Si no me estás viendo Pues entro por arriba ¿No se puede entrar por arriba? Vaya Pensaba que sí Pensaba que iba a tener una entradita una ventana o algo ¡Esto no es un campo de batalla! ¡Maldito bárbaro! ¡Maldito bárbaro! ¡Maldito bárbaro! ¡Maldito bárbaro! ¡Ay! ¡Sí! ¡No he acabado contigo! Descansa en paz ¡Eh! Tu cara sale! ¡Tabban! ¡Debo huir! creo que este que viene es el duro creo que ese es el fuerte bueno, he escondido las cajas aquí yo creo que hay unos tipos que son más fuertes la caja de hojas de Kong, la caja parece intacta Kong se llevará una alegría puedes colocar en el rollo ya no sé si está muy intacta me ha dejado lo justo pero a mí me conoce casi se me ha leado mucho ¿de dónde son? ¿de la India? no, estas me han llegado de China en Dalí, mi ciudad natal, se produce el mejor té también importo de la India, incluso de Persia estás prosperando, Kong primero Karg, luego el mundo voy a vender mi producto en la gran subasta ¿has oído hablar de ella? en Dairat al mal sí, busco la forma de entrar ¿por qué? ¿qué asuntos te traes entre manos, gorrión? ¿por qué no me lo cuentas con lo bien que trabajábamos antes? el tipo de asunto que podría meterte en un buen lío eh, guardia, fuera, fuera ¿crees que podrías colarme en la subasta? ah, ese es mi basim siempre con sus secretos pero no hagas el tonto, ¿entendido? Karg es mucho más peligroso que antes la subasta es un evento muy exclusivo no es fácil entrar podría ayudarte, gorrión pero tengo que pedirte algo antes ¿otra cosa? fíjate en esto bloqueado los guardias interceptan todo lo que llega por el río y por los caminos ahí tengo que ir es como si acataran órdenes de alguien de los de arriba últimamente ni siquiera aceptan mis sobornos deben de estar buscando algo un objeto o algo cualquier tontada a saber pero me están arruinando el negocio eso es así ahora solo vendo agua chirle de hierbas vale, pues nada hay que ir a la ruta sur dicen que guardan todo lo confiscado en el almacén del práctico del puerto muy vigilado al este de aquí deja que lo adivine quieres que te ayude a recuperar el género a cambio de acceso a la subasta el almacén está decorado con estandartes y tiene grúas alrededor mis artículos a cambio de acceso a la subasta ¿hay trato? hay trato, claro eh, tú el amigo de Kong ¿qué puedo hacer por ti? más bien ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿te dijo Kong que entrases en un almacén? dime lo que tengas que decir ese Kong siempre tentando la suerte pues hoy va a tenerla porque resulta que sé dónde está solo te pido una cosa a cambio no puedo, tío bien me lo pensaré estaré aquí si cambias de idea para empezar no lo necesito porque lo voy a encontrar yo solo pero igualmente, tío esa moneda es súper codiciada no tengo ninguna vale, bueno aquí he terminado de momento tengo que ir al sur o al este ha dicho ta 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 encuentra traficante de armas encuentra mercades varados claro, vamos cambiando de ruta a ruta hacia el... eso te vas perdiendo con eso yo creo lo malo de eso es que te pierdes que también te digo que no sé dónde tengo que estar está cerca de la puerta este de Karg la puerta ah, bueno pues estará aquí el puerto o por aquí un puerto yo qué sé está cerca de una curva visible es claro y Luca tiene información si le pago pero no tengo esa moneda así que lo que creo que vamos a hacer es dirigirnos hacia aquí Darkling hija de verdad mi gata no sabe ni para adelante para atrás para adelante para atrás me da rabia tío me queda aquí delante del teclado delante de todo es imposible vale, pues visto esto vamos a irnos hasta aquí y vamos hacia el sur buscamos un punto cercano a la misión y lo dejamos por hoy al final es que me da ganas de seguir jugando todo el rato pero al final podría estar horas y horas pero no es no es cuestión de estar aquí haciendo vídeos de 5 horas yo más que nada no puedo Darkling eres muy pesadita pero no te quiero mucho otra vez no me has tirado a las virgenes pero ahora he salto bien vale pues venga vamos a buscar quedarnos cerquita de este lugar pero bueno mejor que lo mate yo que me mate él porque esta zona ahora no pero bueno está bien protegida la salida de la ciudad quiero soltarte hijo bueno vamos a robar un caballito recapacita a robar a robar a robar vale vamos a ver que hay por aquí cerca no sé si habrá alguna atalaya por aquí por el desierto la primera vez que vamos está en el sur ah y esa torre tiene su atalaya casi seguro va a ser el punto para terminar el capítulo esa atalaya efectivamente me lo vas a decir a mi esto me lo sé de memoria hombre mira le decía que no había animales una avestruz que guay pero hay poquitos hay poquitos comparado con otras otros pasas inscribir en este hay poquita cosa ya quiere salir otra vez la gata pues ahora te esperas pero no es gastando cuchillos tengo que gastar cuchillos porque no sabe salir y chicos y chicas desde aquí desde el desierto con esa cueva que hemos visto ahí con fuego al horizonte porque seguro que hay una guardia de ladrones terminamos el capítulo de hoy y es que el mapa realmente tampoco tiene mucho más o sea es que es lo que es ya sabes truces porque vuelvo a repetir es que si abrimos el mapa aquí nos queda un poquito en el sur tampoco mucho más que sigue siendo zona desierto esto es zona desierto aquí ya está la ciudad redonda los barrios de karg de abasilla y de harvilla son tres barrios más desierto incluso la ciudad esta de ambar te la ponen en el desierto y es que para de contar aquí está ubara pero que no tiene mucho sinceramente o sea entiendo que el juego sea más corto porque visto lo visto o sea si ya estamos por aquí y tenemos casi todo el mapa descubierto en el capítulo 8 pues nada deja un fuerte me gusta suscríbete y lo estoy disfrutando que es lo importante ahí ladrones hasta la próxima chao